Y bueno mi gente, les voy a compartir aquí cómo fue que revolvimos el grano con la marmolina, el cemento blanco, los pigmentos que le echamos, en este caso fue el mineral amarillo y un kilo de grano gris para que quedara un poquito contrastado. Bueno, en fin, vamos a revolver dos baldados de cemento blanco, primero que todo en una superficie bien limpia, para que no se nos vaya a revolver con mugre el cemento blanco. Por aquí estamos sacando dos copaditas, es importante medir las proporciones, ya que si nos va a hacer falta material, tenemos claro cuánto debemos revolver. Vamos a aplicarle dos copaditas de mineral amarillo a los dos baldados de cemento blanco. Quiero decirles que me hizo falta, ya se aplicó el granito, entonces había podido echarle otro poco de mineral. En fin, esto lo cogemos y lo hacemos, en este caso yo lo hice a mano, así lo podemos hacer. También lo podemos hacer con un coladorcito, en fin, lo importante es que usen guantes, usen guantes para que no se vaya a quemar las manos con el cemento. Si pueden echarle un poquito más de mineral, a mí me faltó, pero pues creo que este mineral no es de tan buena calidad, por eso no dio el resultado que quería. En fin, ya no hay nada que hacer. Y por otro lado vamos a revolver los tres baldados de granito, este grano que estamos usando es grano número uno. En los granos hay hasta uno que se le dice en cuchuco, que es uno más delgadito. Vamos a aplicar tres baldados de grano por los dos de cemento blanco, es decir, baldado y medio, baldado y medio de grano por un baldado de cemento. Aquí vamos a hacer las dos proporciones. Es importante medir, revolver lo que se nos va a ir, ya que si hacemos otra cochada, otra preparada, muy posiblemente, si echamos un poquito más de color, nos va a quedar un poquito de otra tonalidad. Entonces, cuando vamos a revolver con minerales, es importante preparar todo para que todo quede bien homogéneo. Y aquí completamos los tres baldados de grano. A un lado, todavía no vamos a revolver y vamos a aplicarle un baldado de marmolina. Entonces, la proporción es tres de grano, dos de cemento, uno de marmolina. Vamos a abrirlo bien y vamos a aplicarle un kilo de grano número uno gris. También aquí pedí dos kilos, pero el uno me lo dieron de un grano más grande, entonces no lo quise aplicar acá. Si pueden echarle dos, también queda bastante bien. Revolvemos esto, primero que todo, antes de revolverlo con el cemento, para que la marmolina y el grano gris se revuelvan bien con el granito número uno. Y así es que viene quedando. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es a revolver las dos cosas y con esto tenemos producido el resultado para echarle a la alberca. Y bueno, mi gente, algunos me preguntan que por qué marmolina. Bueno, la marmolina cumple la función de que cuando se va a revolver con cemento blanco, ayuda a que no se nos parta. Es necesario este material. Entonces, amigos, yo a este material siempre le aplico marmolina. Bueno, amigos, vamos a empezar a echar el granito y lo primero que debemos hacer es tener el área limpia y humedecer bien donde vamos a aplicar el material porque el granito está revuelto con cemento blanco y el cemento blanco seca muy rápido. Entonces, vamos a tener en cuenta todos estos consejitos. Y bueno, mi gente, aquí lo primero que hacíamos era regar la lechada. La lechada, pues, es agua con cemento blanco. Ojalá bien espesita. Lo podemos regar con, como pueden ver en el video, con escoba, con una brocha o, en su defecto, con el mismo palustre. Y aquí, pues, empezábamos a regar el granito. El granito lo empezábamos a regar. En este caso, pues, me tocaba a mí solo porque el colaborador me estaba grabando. En fin, pues, aquí está la prueba de que esto lo hicimos directamente. No lo delegamos. Entonces, vamos a ver el proceso, a ver cómo nos va. Y aquí empezábamos a regarlo con el granito y tiene que ser una mezcla no tan espesa, no tan aguada porque si la deja muy aguada empieza eso a escurrirse. Y empezamos con el palustre y ponemos la boquillera por un lado. También hemos podido ponerle boquillera por ambos lados y ganchitos, pero, en fin, ya habíamos empezado así. Y esta era la primera parte de la regada del granito. Granito para pulir granito número uno. Así lo hacíamos. Entonces, lo cobalamos por arriba para que nos quede bien derecho. Y así teníamos el proceso del paso a paso de cómo íbamos a hacer para darle terminado a esta alberca. El granito es muy duradero. Tiene bastante mantenimiento, pero dura mucho. Y con eso nos salimos. Pues aquí podíamos ver cómo era que lo íbamos a hacer. Debíamos hacerlo, pero, en fin, lo hicimos de otra forma. Como les decía, el granito es muy duradero. Tiene mucho mantenimiento. Pero en sí quería salirme de lo normal, del win y la baldosa por encima. Entonces, quería hacer algo diferente. Antes de que se nos seque, el granito toca irle dando llana para que él vaya quedando en su sitio. Una media sentada. Aquí todavía está mojado. Entonces, tocaba cuadrarlo. Y lo cuadrando, ya que en la primera aplicación queda muy despelucado. Y como podemos ver, aquí ya lo íbamos a sentar. Ya estaba seco para... Esta es la primera parte que echamos el granito, que aplicamos el granito. Entonces, es la que se nos va a secar primeramente. Es ideal hacer toda esta área en un solo día para que no queden pegues maluquitos por ahí. Aquí lo asentamos por el lado. No se preocupen que la cerámica no se va a rayar. Desde que no tenga piedritas ahí por el lado, no se va a rayar. Y este es solo un proceso. Es un proceso que se hace con el granito. El granito se debe de... La mayoría de veces, en estas partes, se debe de pulir. No quiere decir que vaya a tener un brillo espejo, como le dicen. No. Tiene que ser normalito para que pueda durar más. Y aquí redondeamos los filos. Es importante redondearlos, ya que si los dejamos en filo, filo, queda propenso a que se desportille. Entonces, da un mejor acabado de esta forma. Este trabajo no se hace muy seguido. Entonces, así es que va quedando. Aquí ya lo tenemos casi listo esta parte. Entonces, a medida que va secando, hay que irlo tratando para que cuando ya se no seque bien, ya este filo esté totalmente achatado. Entonces, esta es la forma. Esta es la primera parte que echamos, entonces esta es la que primero se nos va secando. Y así sucesivamente todo. Y por aquí, mi gente, le estábamos dando la última manito ya al grano para que ya proceder a lavarlo. No es lavarlo, disculpe, es quitarle el cemento más grueso para que al día siguiente podamos lijarlo y no vayamos a tener ningún inconveniente. Como pueden ver, aquí se está curveando. Y por aquí ya procedíamos a quitarle la potasa o cemento blanco, el más gruesito. No se puede destapar mucho porque va pulido, como les decía. No es lavado, es pulido. Entonces, cogíamos una brochita, una brochita nuevita y le empezamos a quitar la masilla más gruesa. Es lo único que se hace y así va a quedar. Muchos me preguntan para qué sirve la marmolina. Bueno, la marmolina es la que hace que no se nos vaya a quebrar este material. Por aquí ya teníamos la mayoría destapado, solamente nos faltaba una escuadrita y estábamos dándole el último. Y bueno, amigos, así ha quedado el granito en la alberca. En un periodo de la 1 y 22, empecé como las 9 y media, de cuatro horas, se hizo este trabajo. Tan solo faltar destapar y darle la masilla a esta parte. Vamos a ver cómo se ve. Pues aquí se ve. Si ve cómo es el negro, el gris, siempre se alcanza a notar. Nos hizo falta otro kilito, pero lamentablemente cuando me di cuenta era muy grande esa piedra. Entonces no quise que pronto me fuera a bregar con ese material tan grueso. Entonces, miren, te ha quedado. Esperar mañana a ver con la lijada y de pronto toca volver a retratar como se hace con el mármol, que es lijar, retapar y volver a pasar otra lijadita. Esto tiene su proceso. Y bueno, amigos, por aquí le estábamos dando algo de lija, pero el video va a llegar hasta aquí porque si no se hace muy largo y ustedes se me aburren. Entonces ya les mostraré cómo va a quedar el terminado final. La idea de este video era decirles cómo no fue, en un periodo de cuatro horas. Empezamos como a las 9 y 20, terminamos como a la una y media de hacer este trabajo. Espero les guste el video, estaré leyendo sus comentarios a ver cómo quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!